... Un alcalde tiene que echarle una mano a las empresas de su localidad, pues natural, ¿no? Y como sabéis hay muchas, unas han cerrado y otras están a punto de cerrar. Y si a mí me piden los empresarios de Linares, lo mismo que tengo que estar encerrado con los trabajadores, y con los sindicatos preparando una jornada de reivindicación y de solidaridad, pues también estaré con el empresario que necesite para que subsista su empresa y que si le va a dar trabajo a Linares, allá donde fuere, si se lleva 20, 30 o 40 personas donde fuere a hacer el trabajo, y le facilitaré también a las empresas de aquí, algunas que están cerrando o a puertas semicerradas, trabajan personas aquí para esas empresas, de esos empresarios linareses, pues allí va a estar el alcalde. Los que utilizan esto para hacer daño, me da igual, es un problema, no me contenta. Ahora, las lenguas largas, las personas que hablan demasiado deberían pedir disculpas, sobre todo cuando no le cuesta ni un céntimo a este ayuntamiento. Parece mentira que no me conozcan. Bueno, sí me conocen, pero la puñetera política es como es, y necesitan utilizarla así, de esa manera. Simplemente le pido a, y me parece que esta mañana hacía unos comentarios la candidata del Partido Popular, que es que no es de aquí siquiera todavía, si es que no está ni en el ayuntamiento. No sé si es que habla desde el Parlamento o desde dónde habla, no lo sé. O desde su tienda que cerró precisamente para dedicarse a la política. No sé de dónde habla, de qué criterio habla, de empresaria, si de empresaria o de lo otro. Porque yo he ido a ayudar a empresarios, que es lo que ella debería hacer. En lugar de oponerse, como en fechas recientes ha pasado, con el tema del consorcio de la unificación que queremos hacer, aquí socio institucional, precisamente, y ella se pone en contra de eso, a las órdenes de su partido, porque le habrá dicho esas cuestiones. Es que lo primero que tiene que pedir es disculpas. Es que es fácil tirar la piedra. Oye, ¿qué es ese viaje? No, 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 ese viaje no le ha costado ni un centavo al ayuntamiento, porque, entre otras cosas, si un empresario quiere que yo le ayude, ¿quiere que corra con los gatos o qué? O somos tontos aquí, los del gachi. Vamos a ver. ¿Qué es que tú hay que decirlo? Pero yo no estoy para paverías ni tonterías de este tipo. Por favor, yo qué sé. Además, si es que las elecciones son dentro de un año y medio, que queda mucho rato para esto. Y además estamos encantados con que ella sea la candidata. Encantadísimos. Como partido y como político y como todo. Estamos encantados. De verdad. Estamos encantadísimos. Para nosotros ha mejorado la cosa. Políticamente. Para nosotros, claro. Y ahora que haga cada cual las lecturas que quiera. Pero que no me extraña que diga eso sin preguntar, sin informarse, sin decir, oye, esto, hombre, si tiene medio grupo aquí, medio grupo del Partido Popular es suyo. Que no le ha importado tirarse a la yugula y roncarle la yugula a su portavoz, que es un mismo partido aquí, en el ayuntamiento. No le han tenido la más mínima consideración. Y tengo más, pero no voy a decir. Entonces, lo que tiene que hacer esta muchacha, pues es por lo menos pedir disculpas. Pedir disculpas y decir, oye, que no, que es verdad. Que no. A lo mejor ellos lo que tienen es que devolver todos esos años que lleva cobrando en el Parlamento. Y ya habéis parado que ha servido. Por favor, que no nos busquen las cosquillas. Si nosotros estamos trabajando todo lo que podemos, porque bastante la situación que tenemos es horrible. Que están las criaturas pasándolo fatal. Y gente entretenida en estas cosas. ¿Y ellos qué hacen? Ah, por cierto. Le he pedido a aquellas criaturas de allí, del Perú, que son, por cierto, los del asentamiento del terremoto aquel de 2007. Y como está grabado, a lo que he ido, primero no ha costado, ¿no? Por lo tanto, a callar. Los inútiles, pendencieros, personas de mala fe, que se dedican, pues, a inocular estas cosas, a calumniar, a todos esos menesteres. A callar. ¿Por qué no ha costado un céntimo? Ah, bueno, sí. Me llevé una metopa de estas. Parece que valen 12 euros. Yo los pongo en mi bolsillo, no hay problema. Si a mí también, a mí me ha costado el dinero. Un viaje de aso que no... Un viaje de aso que al final te cuesta el dinero a ti. Pero cuando veáis el vídeo y vean a gente lo que hay ahí, verá como lo doy besado. Y voy ahí más veces. Por si alguien no tiene sangre, ni sentimientos, ni otros menesteres. Que lo vean. Y cuando vean cómo viven esas criaturas, dónde están. Y que además, una empresa... Porque ahí, lógicamente, vivienda... Unas características que no es precisamente para... Es construir una cosa con pincues beneficios ni nada de eso. Está claro que no, ¿no? Ustedes vean el vídeo. Y lo pongan. Además, lo vamos a poner en la red para que la gente vea... Por si les preocupaba a qué iba yo.